Con mucho placer les presento a Nicolás Caballero, colega y comunicador de FM Ideal 90.1 de Santa Lucía, quien a partir de hoy se suma a nuestro equipo. En ambos medios trabajaremos en conjunto para que ustedes estén cada vez más informados y que tengan más herramientas para prevenir enfermedades y cuidar su salud. Ana María y equipo de Hablemos de Salud, muchas gracias por permitirnos esta oportunidad de estar con ustedes en este trabajo sinérgico con tan prestigioso programa. Hoy vamos a hablar de la historia de Benjamín. Benja tiene cuatro años, padece parálisis cerebral severa, también hidrocefalia, leucomalacia e hipotonía. Allá por el mes de diciembre, culminando el año 2023, recibimos una llamada contándonos sobre la historia de Benjamín y que necesitaba la ayuda de todos nosotros. El 6 de enero de este 2024 fuimos a su casa. Benja vive en Pueblo Nuevo, San José, junto a sus cuatro hermanos y necesitaba la ayuda de todos. Según lo que nos relataba su mamá, Benja necesita una silla postural y también una cama reumática para mejorar su calidad de vida. La silla postural es para que él pueda salir a la calle. Inmediatamente, luego de la difusión de la entrevista en 90.1 FM Ideal, recibimos una ola solidaria inmensa de muchas localidades y ciudades de Canelones, de San José y de Florida. El pasado 10 de febrero se llevó a cabo en el Salón Eulogio Falero de Capurro, departamento de San José, un evento benéfico por Benja. A pesar de los contratiempos y las inclemencias del tiempo, todos dijeron presente, todos dijeron unidos somos más por Benja. Es muy difícil para mí transmitir en palabras lo que se vivió ese día. Lo que sí puedo decirles es que estoy feliz y muy orgullosa de mi gente, de mis raíces, de ustedes que se unieron para colaborar, familias a disfrutar, empresas que donaron sus productos y los artistas que en cada show nos regalaban sonrisas y mucha diversión. El objetivo de esta comisión en formación Unidos Somos Más de Pueblo Nuevo era recaudar fondos para poder comprar la silla postural que Benja necesita y que tiene un elevado costo. De corazón, les agradezco a todos por estar y por ayudar. ¿Y saben por qué? Porque podemos decir meta cumplida. Sí, escuchó bien. Se recaudaron 145.928 pesos que serán volcados a la compra de la silla postural para Benja. Lo único que falta en este momento es que sus papás faciliten las medidas que los médicos han indicado de acuerdo a las necesidades de Benja. Una vez llegue esta información que se solicita, se procederá inmediatamente a la compra de la silla y la entregará la comisión Unidos Somos Más de Pueblo Nuevo a Benja y a su familia. Y es en estos casos que podemos decir la unión hace la fuerza. El amor y la solidaridad mueve montañas. Muchísimas, muchísimas gracias a todos.